Amado Padre, hoy nos presentamos con humildad ante Ti. Seguro que mi súplica será escuchada, porque Tú eres el camino, Tú eres la verdad, y sólo Tú eres la verdadera alegría. Te pido que me disculpes por estar decaído, aun cuando día tras día, Tú me das miles de razones para sonreír. Gracias, porque cada mañana es un milagro, es un nuevo día que Tú nos has dado. Gracias por la dicha de poder apreciar, mis amados familiares, la salud que me has dado, la vida que no merezco. Aunque en mi día hay días grises, Tú eres quien nos llena de valor, voluntad y la fuerza para ponernos de pie y poder tomar un paso más hacia adelante. Gracias, porque nuevas son Tus misericordias cada mañana. Hoy te entrego mi temor esta mañana, porque anhelo caminar sin las cargas del ayer y caminar libre bajo Tu voluntad. Recuérdame también, Padre, que sin importar la situación, después de cada tormenta, siempre sale un sol radiante. Te pido que con amor que me sigas acompañando por el pasaje de cada día. Ayúdame a solo pisar donde Tú quieres que yo pise, a solo hablar lo que Tú quieres que yo hable. Te pido que siempre me recuerdes que aunque yo no entienda todo, Tus planes son mejores que los míos. Amado Padre, yo sé que hoy enfrentaré muchas pruebas, pero te pido que a través de esas pruebas Tú me enseñes que Dios es más grande que cualquier prueba que un hombre pueda enfrentar. Y Dios es más grande que cualquier mal que cualquier ser humano me pueda aventar. Ayúdame hoy a caminar no bajo mis problemas, sino bajo Tus propósitos. Te pido que si mi fe falta, yo venga corriendo ante Tu presencia y Tú susurres. Hijo, yo soy Tu Padre quien te ama, quien te creó y quien te cuidará. Nunca me abandones, por favor. Cada día necesito más de Ti. En Tus manos pongo mi vida con la seguridad absoluta de que Tú te llevarás mi tristeza, el dolor y pronto traerás regocijo a mi corazón. Todo esto lo deposito en Ti, mis anhelos, mis esperanzas, pues confío en Tus promesas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.